Las comunidades Máximo Jerez y Zona 4 del municipio de Santa Rosa del Peñón cuentan con el vital líquido del agua potable, gracias al proyecto de ampliación de red de agua, el cual es ejecutado a través de ENACAL por el gobierno del Frente Sandinista. Nosotros, nuestro gobierno municipal, nuestro gobierno central, va a unir esfuerzos y seguirá uniendo esfuerzos por garantizar que nuestro pueblo tenga agua de gran calidad y un poco mayor cantidad. Para las familias de estas comunidades es un excelente proyecto con el que cuentan, ya que anteriormente tenían que viajar varios kilómetros para conseguir este vital líquido. Yo me siento bien ahora que está bien, está el agua porque tuvimos un tiempo que no había, no venía y ahora ya la tenemos el agua, nos sentimos alegres, agradecidos con Daniel Ortega. Vamos arriba a bañarlos porque no había agua, porque gracias a Dios, que Dios bendició a la Nortega que se pongan las pilas con nosotros. Saber aprovecharla, no destruirla porque todos tenemos necesidad del agua, más que todo por los niños que van al colegio, verdad, que los tenemos que bañar, porque aquí pues es verdad que nos dan el agua de las 11 a las 2 de la tarde, pero la dejamos recogida para bañar los niños en la mañana. Y esto es un gran logro porque realmente aquí a este lado no venía agua. Es una cosa que nos sirve muy económicamente porque sin el agua estamos listos, porque tenemos mucha necesidad del agua. Para mí está muy bueno porque está buenísimo el agua que está viniendo ahora, porque subimos mucho. Se instalaron 216 metros lineales de tubería. Antes no contaban con agua y ahora tienen calidad y fluidez de este vital líquido. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.